Le voy a hacer una canción al pre-universitario Juro que la hice después que salí del pre-universitario Porque si la hago dentro No me hubiera graduado del pre-universitario Homenaje a la gente de la LENIN No me hubiera graduado del pre-universitario Seguro tú también dejaste un pedacito allí Y tienes que volver aunque sea con el pensamiento ¿Te acuerdas del basquet y la guitarra? De los surcos evitados, de mentiras y verdades ¿Te acuerdas de aquel trampolín al cielo? Donde grabaste tu nombre, donde buscaba remedio ¿Te acuerdas de aquella persona que algún día conociste? Y por no cruzar la línea más tarde, te arrepentiste ¿Te acuerdas cuando fue? Y por no cruzar la línea más tarde, te arrepentiste Y por no cruzar la línea más tarde, te arrepentiste ¿Te acuerdas cuando fue? Fue hace ya algún tiempo Seguro tú también dejaste Un pedacito allí Y tienes que volver Aunque sea con el pensamiento ¿Te acuerdas cuando fue? Fue hace ya algún tiempo Seguro tú también dejaste Un pedacito allí Y tienes que volver Aunque sea con el pensamiento Fue hace ya algún tiempo ¡Gracias! Mi corazón azul esperándome Sé que está allí La distancia más olvidar Pero yo quiero volver Aquí Y aunque digan que pasó Y aunque digan que quedó atrás Mi Lenin sigue aquí Mi Lenin sigue aquí Segundo tras segundo Latido tras latido De mi corazón Buscándole un motivo Tan claro y confundido Desde lo más profundo Solo sé que la extraño Y olvidarla no puedo Porque mis mejores años Se ha quedado aquí Se ha quedado allí Se ha quedado allí Todo lo que seré Y todo lo que fui Se que de alguna forma Yo se lo debo Yo se lo debo Oh no, no Y aunque digan que pasó Y aunque digan que quedó atrás Mi Lenin sigue aquí Mi Lenin sigue aquí Mi Lenin sigue aquí Segundo tras segundo Latido tras latido De mi corazón Buscándole un motivo Tan claro y confundido Desde lo más profundo Cuanto ha sido regresar Y revivir estos momentos Momentos que por siempre Estarán en mis pensamientos Clavada en la distancia La nostalgia maniquila Y yo pensando en ella Que fue parte de mi vida La Lenin Que sigue aquí Que no se va La Lenin Que dentro de mi pecho Siempre está La Lenin Recuerdo vivo de mi adolescencia La Lenin Que siempre está presente En mi conciencia Aparte de lo más bello Que no volverá La llama de recuerdo Que nunca se apagará Y aunque digan que pasó Y aunque digan que quedo atrás Mi Lenin sigue aquí Segundo tras segundo Latido tras latido De mi corazón Buscándole un motivo Tan claro y confundido Desde lo más profundo ¡Gracias!